Me encuentro con Marco Mercado, la figura del partido. Marco, ¿cómo estás? ¿Buenos días? Muy buenos días. Me siento bien, gracias a Dios, pero el empate no nos sirvió de mucho, pero pudimos empatar el partido, ya que estábamos perdiendo. Fue un partido bastante disputado de ida y de vuelta. Convertiste el segundo gol en el gol del empate, un gol muy importante de penal. Sí, gracias a Dios pude convertirlo con seguridad y pude empatar el partido. Fue un empate con sabora victoria. Ustedes no se rindieron nunca en los 90 minutos. Sí, para eso trabajamos toda esta semana. Corremos al máximo. Trabajamos duro todos mis compañeros para el fin de semana sacar un buen resultado. Un saludo para alguien especial aprovechando las cámaras de Fútbol Conect. Sí, para toda mi familia, para mi padre y primeramente para Dios y para mi novia. Gracias. Muchas gracias, Marco. A nosotros en nombre de Fútbol Conect, como siempre apoyando al deporte, te agradecemos por la entrevista, suerte y éxitos. Gracias a ustedes que están detrás de nosotros y eso fue muy bueno. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros. Solo aquí, en Fútbol Conect.